Si alguien no quiere, buenas tardes a todos y bienvenidos. Si alguien no quiere aparecer en pantalla, pues se quitan la cámara, pero las bajamos grabadas para que la gente que no haya podido venir las pueda ver luego en línea en la web. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias Adriana por estar aquí con nosotros. Adriana fue mi antecesora en este puesto del foro en español de acto de esta organización que es de escuelas de coaching y ahora también coaches particulares. Y nuestro stand es fundamentalmente la diversidad, la inclusión, la equidad y la pertenencia dentro del mundo del coaching y cómo podemos llegar a más personas a lo largo y ancho del globo. Y hoy nos trae Adriana el tema. Es que perdona Adriana, pero como la supervisión, los hallazgos que hemos que he tenido estos últimos últimos años. Vamos a hablar de esto. Pues fenomenal. Yo a Adriana la conozco desde hace más de cinco años, también a través de acto. Ahora también coincidimos en el grupo de MSC, en el grupo de supervisoras y en el grupo de liderarte, que también tenemos un proyecto común aquí que ha surgido en España, pero que se está también expandiendo por todas partes. Y Adriana, como siempre es súper activa y súper poderosa con su power team, pues impulsa muchísimo todos los proyectos que llegan a ella. Pues adelante Adriana, todo para ti. Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación de venir a platicar. Como dice Virginia, que nos conocemos hace cinco años, yo estoy en el mundo del coaching desde hace 20 años. En el mundo de lo que es el desarrollo humano y el impulso al talento, más de 42 años. Llevo muchísimo tiempo trabajando dentro del mundo educativo, la parte de formación, pero también la parte organizacional. Llevo muchísimos años trabajando en las organizaciones. Y fue en las organizaciones que descubrí el coaching. Y del coaching, una vez que te has unido, sabes que es como una... Es peor que el COVID, que no se quita nunca. Y ahí estamos para siempre trabajando en esto. Y en este camino de coaching, como mencionaba Virginia, de coaching en todas sus modalidades. El coaching tradicional o el ejecutivo, el integrativo, el de todos los tipos de coaching. Bueno, también surgió la posibilidad hace muchos años de formarme como mentora. Me formé como mentora. Después trabajé y sigo trabajando en la formación de coaches que se forman por primera vez o los coaches que quieren llevar su práctica a un siguiente nivel. He venido impulsando un programa que se llama Mastering Coaching Skills, que ya tiene más de 12 años en el mercado. Vamos a lanzar la generación 30 y con excelentes resultados en función de la profesionalización del coaching. Y es en este contexto que conozco también la supervisión hace unos seis años. Y cuando conozco la supervisión me enamoro con tal profundidad que en este momento ya no sé si me gusta más la supervisión que el coaching. Pero realmente lo que les voy a compartir es la experiencia de vida, de lo que ha sido mi camino en la supervisión y entender realmente lo que es y también el interés que ustedes puedan tener al respecto de lo que es la supervisión. Esto lo marco como nuestro camino como coaches profesionales. Cada quien sabe dónde empezó ese camino, pero no sabemos cuándo va a terminar porque este es un camino que no termina nunca. Es un estar continuamente actualizándote, absorbiendo nuevas maneras de ver todo esto que traía Virginia ahorita de lo que es la inclusión, la diversidad, el bienestar y tantos temas que están muy en boga últimamente. Y que creo que son interesantes para nosotros como coaches tener esa mirada sistémica e inclusiva de todo lo que afecta de alguna manera a nuestro trabajo y a las personas con las que nosotros trabajamos. Y quisiera que nos compartan en el chat con qué recursos han contado ustedes en su camino de desarrollo profesional como coaches. Si te parece Carla, si te parece Carla, abre tu micrófono y en lo que van escribiendo los demás, tú venos platicando en vivo y en directo Carla Chapot, Chapotot, perdón. Dícanos con qué recursos has contado en tu camino de desarrollo profesional como coach. Cuéntanos y los demás los invito a que escriban en el chat porque me interesa mucho para incorporarlo en la conversación que vamos a hacer a partir de aquí. Cuando hablas de recursos, ¿te refieres a cosas personales o de qué me fui nutriendo? ¿De qué te fuiste nutriendo exactamente? Bueno, una de las primeras cosas que elegí fue yo hice el último mastering presencial. En el último mastering, o sea, no me acuerdo cuál sería, el tercero o cuarto, fue uno de los primeros recursos a los que recurrí. Después también hice el último cego presencial de Ivonne Hidalgo. Ahí estuvimos, así es. Exactamente, exactamente. Y después muchas capacitaciones de emocionalidad, mucho grupo de coaches para compartir diferentes distinciones y enriquecernos de la mirada, libros, videos, ese tipo de cosas. Ok, 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 ok. Pues muchas gracias, Carla. ¿Alguien más que quiera compartir acerca de esos recursos de los que se ha ido valiendo para enriquecer su práctica como coaches? Si nos platicas, María Isabel, ¿hay algo que sumes a lo que trae Carla? Pues sí, también cursos de actualización. Yo también tomé el mastering, no me acuerdo qué versión tuve. Después estaban las formaciones de Pluralistic, Beyond Coaching, la certificación en estado de ánimo. Hice la formación del CBC con Fred Kaufman y otros recursos como profundización en Jung. Ok, ok, buenísimo. Bueno, pues gracias. También te doy eso, creo. Sí, no, pues se ve que en este grupo hay mucha interacción en función de que queremos, y eso no salta a la vista, queremos mantenernos actualizados. Por acá dice Magnolia, ejercicios de PNL y sistémicos, coaching sistémico, coaching de equipos, meditación, meido nutriendo de certificaciones como mastering, como PNL, metacoaching. Ok, mentores, capacitación de ICF, supervisión, lecturas. Ok, bueno, yo creo que la lista es interminable, y a mí lo que me gustaría es que aterrizáramos y pusiéramos nuestro foco en por qué, no obstante todo eso a lo que accedemos, es importante que como coaches supervisemos nuestra práctica. ¿Qué me dices de eso, Alejandra? ¿Tú sabes lo que es la supervisión, Alejandra, Santiago? Sí, sí, yo tuve dos ocasiones supervisión con alumnos de algún curso que necesitaron hacer sus prácticas y me convocaron, fue así como lo conocí. Y bueno, creo que lo que me dio esa pequeña experiencia con supervisiones, tuve dos procesos de supervisión a lo largo de mis cinco años en el coaching, yo soy coach PCC de ICF, fue la posibilidad de ver ese lugar que no estoy viendo, ¿no? Porque cuando estamos sentados escuchando una capacitación, estamos nosotros con nuestros ojos, y la pregunta del que nos está supervisando nos está llevando a mirar hacia otro lugar que no estamos viendo. Y eso para mí es la magia de la supervisión y lo que me lleva, si querés, a estar en esta reunión. Muchas gracias, Alejandra. Pues coincido contigo. No obstante, todo esto de lo que nos podemos valer para enriquecer nuestra práctica, lo has comentado de una manera preciosa, ¿no? La supervisión es algo que nos permite mirar allá donde no somos capaces de ver. Creo que aquí ya vemos muchas personas que hemos tomado infinidad de cursos, actualizaciones, el cual más interesante que el otro, ¿no? Pero ese espacio de supervisión es un espacio que yo veo para el coach como un recurso de oro, como una posibilidad de mirar aquello que no estás viendo por distintos motivos. Y ahorita hablaremos de esto. Cuando revisamos nuestras posibilidades como coaches profesionales, yo quisiera distinguir dos aspectos fundamentales. Uno que tiene que ver con el hacer coaching, esto es todos los conocimientos, las habilidades que yo necesito para poder ejercer mi profesión, ¿no? Entonces, desde tu formación primera, la adquisición de todos los recursos que han comentado y más, una práctica continua y un espacio que es la mentoría en donde yo puedo ver qué tan efectivo soy en esas competencias. Pero hay otro espacio que va un poquito más allá del hacer del coach. La mentoría, por definición, tiene su foco puesto en el hacer del coach. Esto es qué tan efectivo soy yo para escuchar, qué tan efectivo soy yo para hacer un acuerdo, por ejemplo. Qué tan efectivo, qué tan efectivo soy yo para mirar las conexiones de esto con esto, tener una escucha acumulada, etcétera, etcétera. Entonces, la mentoría es un espacio en donde tú puedes mirar tu efectividad como coach, a dónde va esa conversación que hiciste. Y de hecho, una mentoría para ser efectiva requiere que el mentor haya escuchado previamente la conversación, que mire la transcripción, que identifique dónde están las evidencias de la efectividad del coach, etcétera. En el caso de la supervisión, el foco está puesto en el ser del coach, como nos decías, ¿no? Esta autoconciencia, esta presencia que yo puedo tener, mi apertura, mi curiosidad, mi flexibilidad, cómo soy capaz de desapegarme de mi propia agenda para centrarme en la agenda del cliente. Entonces, de este lado, ¿qué es lo que requerimos como coaches? Un trabajo personal profundo que no va a terminar nunca. Algunos de los cursos y talleres que han mencionado ustedes tienen mucho foco en ese trabajo personal profundo. La conciencia ética, que es algo que tenemos que estar continuamente retomando y profundizando. El impulso al desarrollo continuo. Y en el caso del coaching específicamente, la supervisión. La supervisión, a diferencia de la mentoría, el foco lo tiene puesto en el coach. Y regreso acá para entender que supervisar, y esto lo entendemos muy bien del lado latino de acto, supervisar para nosotros, en nuestro lenguaje, supervisar, ¿qué es supervisar, Magnolia? ¿Qué es cuando escuchamos supervisar a qué nos estamos, con qué lo estamos relacionando? ¿Está cerrado tu micro? Yo creo que supervisar lo relacionamos con que alguien, pero bueno, es que no quiero entrar en una sutileza entre la mentoría, ¿no? Pero sí hay alguien que es también un experto, pero que está poniendo el foco en ti, en lo que te está pasando a ti. Ok. Porque algo sucede en la sesión, ¿no? Con el coach. Algo nos sucede que a veces no sabemos bien, pero como que... No sabemos qué sucedió. Algo pasó, algo pasó, pero no tengo claro qué pasó. Ok. Ese es en el mundo del coaching, y quienes lo hemos experimentado lo podemos ver así. Sí. Pero, ¿por qué la supervisión en América tiene un delay con lo que pasó, por ejemplo, en Europa? Y es justamente porque para nosotros, de hecho, tenemos el puesto de supervisor en las organizaciones, en las plantas, en las fábricas, y el supervisor es el que dice, esto está bien, esto está mal, este se va para allá, este se va para acá, este procede, este no procede. Entonces, la respuesta al término supervisión es desde el punto de vista de la evaluación. Y por eso, en ICF, se tardaron bastante tiempo en aceptar la supervisión, como se acepta, por ejemplo, la mentoría, como parte importante del desarrollo de los coaches. Eso es distinto en Europa. En Europa, el impulso a la supervisión inició en la EMCC, a la cual yo también estoy afiliada, impulsado por todo el trabajo de Peter Hawkins y de otros psicólogos que empezaron a darse cuenta de cómo era posible que una profesión como la del coaching, que es una profesión de ayuda, no tuviera ese espacio como lo tenían el resto de las profesiones. Y el por qué en nuestra zona de América fue como muy retrasada la aceptación, es por cómo se interpreta la supervisión. O sea, un coach no le gusta venir a que le digan, lo haces bien o lo haces mal. Y cuando ya llevan años de recorrido, créanme que el ego crece del tamaño del Empire State. Entonces, trabajar con el ego de los coaches para saber que vas a estar en un espacio donde vas a ser entendido desde ese contexto, donde vas a ser evaluado, donde vas a ser observado, pues es algo que a las personas no les gusta. Entonces, por eso la supervisión tardó su tiempo. Yo conozco empresas europeas que ya piden dentro del contrato de los coaches que estos coaches reciban supervisión, porque ellos quieren tener coaches que sean realmente efectivos. Y para ser efectivos como coaches, tenemos que tener ese espacio, como decía Magno, en donde podamos venir a ver qué fue lo que pasó. No entiendo qué pasó, pero algo me pasó. Y la realidad es que eso afecta el proceso de coaching. Entonces, supervisar en este contexto de coaching no es vigilar ni evaluar, sino es un espacio de co-creación, porque en la supervisión, a diferencia, como nos decía Magno, de la mentoría donde está el experto, que es el que te dice esto es efectivo, esto no es efectivo, en el caso de la supervisión, la invitación es a que se co-cree un espacio que permite el autodescubrimiento del coach. Entonces, a diferencia del foco en el hacer, en la supervisión, el foco está puesto en el ser del coach. Y por eso les decía que la supervisión es algo muy, muy importante de incorporar en nuestra práctica como coaches profesionales. Hay cuatro objetivos que se distinguen como prioritarios en la supervisión y dependiendo el expertise del coach, van teniendo mayor o menor aparición en las conversaciones de supervisión. El primero y el más importante es la retroalimentación. Nosotros, como coaches, nos pasamos todo el día oyendo a los demás y a nosotros, ¿quién nos oye? ¿En dónde podemos nosotros hablar y decir lo que nos pasó? ¿Cómo nos sentimos? ¿Me sentí aplastado? ¿O sentí que no era efectivo? ¿Me impuso esa persona? ¿Me detonó algo que yo creí que ya había trabajado y realmente me doy cuenta que no? Eso tú no se lo puedes decir a tu cliente. Eso tienes que decírselo a otra persona o poder abrirlo en otro espacio. Entonces, el principal objetivo de la supervisión está en generar ese espacio donde yo me sienta seguro para conversar, para hablar al respecto de lo que me pasa en mi ser coach. Ahorita veremos todos los espectros que se tocan en la supervisión. Otro objetivo es la ética. Una de las cosas que saltan cuando hacemos conversaciones de coaching es que a veces están involucrados aspectos éticos que si los dejamos pasar igual y ni nos dimos cuenta que estamos yendo en contra del código ético que hemos suscrito como coaches. Hay muchos aspectos que involucran a la ética. No solamente cuando hay un conflicto de interés, sino también, por ejemplo, cuando yo utilizo la conversación de coaching con otros fines o cuando mi interés real en el coaching no es el cliente, sino es generar un contrato, por ejemplo. Todo este tipo de cosas se ve en la parte ética. O, por ejemplo, mis prejuicios en función de la condición de mi cliente, su religión, su orientación sexual o lo que sea. O sea, de qué manera yo puedo tener un prejuicio hacia ese cliente en función de esto. Y otros dos objetivos que están presentes en la supervisión son la formación, que como les dije, la formación está presente siempre, pero en la supervisión también se aprovecha ese espacio cuando a lo mejor lo que sale es algo que demuestra que hay una brecha entre lo que el coach entiende o está viendo al respecto de, no sé, del liderazgo o de la importancia que tiene la relación del cliente en el equipo. O, por ejemplo, hasta dónde llega tu función como coach que puede tener una parte ética, pero también tiene que tener una parte de que tú a lo mejor no estás entendiendo de qué va la conversación, etcétera. Como les decía, todo depende de la experiencia de cada una de las personas. Hay coaches más novatos y hay coaches más senior. Los coaches más senior presentan desafíos distintos a los coaches novatos. Cuando se habla en supervisión de un coach novato, a lo mejor esta parte de formación o el cuarto objetivo que es el mentoring aparece más frecuentemente que con un coach que es más senior. ¿Por qué? Porque el coach senior ya tiene totalmente asumidas e incorporadas las competencias porque su experiencia le ha permitido desarrollar un estilo propio. Pero cuando estás hablando de un coach que recientemente se formó o que tiene 10 horas de experiencia como coach, seguramente estos objetivos de la supervisión como la formación o la mentoría estarán más presentes. Y lo van a ver ahora que les comparta esto del estudio. Para trabajar en supervisión, los supervisores profundizamos mucho en el modelo de los siete ojos de Peter Hawkins. Este modelo de los siete ojos lo que te hace ver es que cuando vas a trabajar en un espacio de supervisión, la mirada no se queda en la conversación de coaching, sino que se expande para poder mirar qué sucede en el contexto, qué sucede en la relación del coach con el cliente, cómo es la danza, cómo ha intervenido el coach. Y un fenómeno interesantísimo es que en la supervisión aparece un sistema que es lo que pasa con ese coach y el supervisor o el equipo de supervisión, porque la supervisión se puede dar en un formato individual o se puede dar en un formato grupal. A mí me encanta la supervisión grupal porque en la supervisión grupal no solamente son cuatro ojos los que están mirando, sino son muchos más. A mí me gusta hacer grupos donde hay cinco coaches y los cinco, bueno, los seis coaches aprendemos tremendamente de lo que cada quien trae a revisar en el espacio de supervisión. Entonces, este modelo de los siete ojos de Peter Hawkins es como la Biblia en la supervisión y nos ayuda a entender dónde está el foco cuando estamos hablando de supervisión. El primero está en la relación del coach con el cliente. Otro foco es la relación del coach con el mismo. ¿Qué le pasa a él mientras está coachando? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué le pasa por ahí? ¿Qué se disparó? ¿Con qué emociones conectó? ¿En dónde está su preocupación? ¿Por qué trae este caso a la supervisión? Y el último foco está en el sistema del coach y el supervisor. Y aquí es muy interesante, quienes son psicólogos lo comprenderán, porque se da el fenómeno de que de pronto hay procesos paralelos. Lo que te está diciendo el coach que le pasa con su cliente es lo que le viene a pasar a ese coach en este espacio de supervisión. Por ejemplo, es que todo lo que yo le digo al cliente no lo acepta. Cualquier cosa donde yo intervengo dice que no. Y esto me pone como de mal humor. Y entonces, por ejemplo, yo le pregunto ¿Y aquí qué está pasando en este momento? Y entonces de pronto el coach se dice ¡Ja, ja, ja! Pues lo mismo, porque todo lo que me están ofreciendo yo digo que no, que no, que no. Bueno, pues ese es un proceso paralelo. Y hay distintos procesos paralelos que se pueden dar. Que el coach tome el rol de su cliente, que en la interacción pase lo del cliente de tu cliente. O sea, el coach es el cliente en la supervisión. Pero ese coach trae un caso. Y ese caso habla de un cliente específico. Y a veces el proceso paralelo se da de ese cliente de tu coach con el que estás hablando. Por ejemplo, resulta que el cliente, un caso interesantísimo que pasó justamente en una sesión con un español encantador. Él trajo un caso a la supervisión donde cuando le pregunto ¿Por qué traes esto a la supervisión? Dice, porque es la primera vez en mi vida que una sesión de coaching me dura tanto tiempo. Y le dije, ¿y cuánto tiempo te duró la conversación de coaching? Y me dice, una hora y media duró la conversación. Y nunca me había pasado algo igual. Bueno, ¿y qué es lo que tú quisieras ver? Bueno, ¿estoy interesado? ¿Por qué estoy yo tan tomado por esta conversación? ¿Y por qué tal? Y bueno, se hace un acuerdo. En la supervisión haces un acuerdo, igual que en la conversación de coaching. ¿Qué es lo que tú quieres, qué pregunta quieres responder al final de esta conversación? Y este chico lo que dice es, yo quiero entender por qué estoy atrapado en esto. Bueno, empezamos el trabajo de supervisión y para no abundar demasiado y seguir adelante, lo que les puedo decir es, lo que le sucedió a este chico es que él se estaba coachando a sí mismo en su cliente. El desafío de su cliente y era un problema de relación con su misma mamá era exactamente lo mismo que él estaba viviendo. Y entonces todo lo que estaba haciendo en esa conversación con su cliente era tratar de encontrar respuestas para él mismo en su situación. Parece increíble, pero eso no se ve a simple vista. Hubo que hacer todo un trabajo, preguntas, tal, y de pronto así como, ¡Eureka! Ya entendí qué es lo que me estaba pasando. Bueno, así como ese, hay muchos otros casos interesantísimos en donde tú tienes la oportunidad de abrir la conversación para encontrar respuestas que hasta ese momento no has encontrado. Entonces, en la supervisión, ¿qué trabajamos? ¿Qué es posible trabajar en la supervisión? Quien haya trabajado en supervisión puede compartir alguna experiencia personal que será muy interesante escucharlos antes de que yo les diga tradicionalmente cuáles son los temas que se traen a la supervisión. ¿Alguien puede compartir alguna experiencia de lo que haya traído a la supervisión? Supervisión de coaching, de coaching. No tienen, no tienen ejemplos buenos. En supervisión trabajamos con casos. Esto es, se invita a los participantes en la supervisión a que no hablen de generalidades. Por ejemplo, no puedes venir a la supervisión diciendo lo que me pasa es que nunca puedo cerrar un acuerdo. ¿Ok? Habla de un caso donde eso te haya sucedido y en ese trabajo, en ese caso, lo haces inductivo, deductivo. O sea, de esto que aprendes, entonces te das cuenta si hay un patrón en tu comportamiento. Pero la invitación a trabajar en supervisión es a que traigas un caso concreto, que te mojes en ese caso, porque entonces tu atención no va a estar dispersa tratando de encontrar evidencias en tu vida en todos los casos, sino solamente en un caso específico. Entonces, ¿qué es posible trabajar en supervisión? Bueno, muchas cosas, ¿no? Los miedos, las dudas que afloran de mí como coach. por ejemplo, una reflexión recurrente es ¿soy capaz como coach o no? ¿tengo miedo de retar al cliente? ¿me aterra que el cliente conecte con su emocionalidad y que yo no sepa cómo manejar eso? ¿cómo voy a trabajar con una persona que está pasando por lo mismo que yo? Etcétera, ¿no? Todo ese contexto, esa interacción que se crea en los procesos de coaching, las barreras personales que descubro, por ejemplo, descubro que no soy efectiva cuando mi cliente es hombre. Me impone tanto hablar con esa persona que se nubla mi mirada, se va mi intuición, ya no sé escuchar, etcétera, ¿no? Soy efectivo o no soy efectivo, considero que el cliente no se lleva nada, las emociones que se experimentan porque, ojo, no son solo las emociones del cliente, también son las emociones nuestras, que nosotros, chicos, no somos de palo, a nosotros también nos suceden todas esas cosas cuando estamos coachando y evidentemente cuando estás en supervisión, pues, ¿qué te puedo decir? es un ambiente en donde eso se presta mucho para que las personas hablen. Por ejemplo, yo no grabo ninguna sesión de supervisión, nunca. ¿Para qué? Para que la persona se sienta totalmente libre de conversar desde su intimidad en función de lo que le pasa, de lo que está haciendo. me dice Damián Goldberg, no, pero pues así no, ¿cómo vas a hablar de esto? Le digo, bueno, yo voy tomando mis notas, pero me parece bellísimo como hacer ese acuerdo con las personas que vienen a supervisión porque no saben lo que sucede. O sea, en ese momento la gente se abre de una manera impresionante porque no siente que nadie lo va a ver ni que nadie lo va a juzgar y de hecho cada vez que yo empiezo un trabajo de supervisión con pequeños grupos hacemos un acuerdo de convivencia, llegar a tiempo, etcétera, ¿no? Pero una de las cosas que pide la gente es no ser juzgado. Los coaches no quieren ser juzgados. Otro es no quiero que se comente mi caso, no quiero que lo que yo traje aquí se vaya a comentar en otro lugar. Entonces, todos suscribimos ese acuerdo de convivencia para que la gente se sienta a gusto, para que estén bien. Entonces, bueno, hace aquí le puse creo que le puse 2020 pero creo que si no me creo que me confundí es 2019 pero bueno porque fue antes de la pandemia definitivamente en 2020 es cuando se iba a presentar que era la pandemia pero todo esto de lo que les voy a hablar lo hicimos en 2019 cuando cuando yo conozco la supervisión me quedo maravillada de las posibilidades que tiene y como tengo un programa Mastering Coaching Skills que es tan efectivo yo decido vamos a hacer un estudio en donde demostremos qué pasa si a este programa que en sí mismo ya es tan efectivo le metemos aparte de la supervisión Elena Espinal y yo estábamos maravilladas con la supervisión y lo que queríamos justamente era hacer una aportación pero que tuviera una base un poco más científica que solamente decir a priori les gustó mucho la supervisión entonces retomamos el estudio de Joshua Stainfield que habla de los miedos del coach retomamos las competencias de ICF que en ese momento eran 11 y consideramos todas las situaciones que los coaches experimentaban en su práctica y nuestra intención después de hacer todo este estudio era presentarlo en la conferencia de la IMCC que iba a ser en París pero se hizo en línea entonces si se hizo el estudio si se hizo todo pero no lo pudimos presentar en vivo y en directo pero bueno les platico rápidamente lo que hicimos fue dividir los estudiantes activos en ese momento de mastering los dividimos en dos a unos les íbamos a ofrecer supervisión y a otros no los mentores no iban a saber cuál de sus estudiantes recibió supervisión y cuál sí o sea se hizo un estudio muy serio para poder mirar realmente el impacto que tenía la supervisión y tener como la prueba de eso entrevistamos a cada uno de los estudiantes a los mentores tanto los que tenían estudiantes que habían recibido supervisión como los que no y bueno hicimos todo un seguimiento con esas con esas personas les les ofrecimos tres sesiones de de supervisión individual y una grupal y lo que yo les voy a presentar aquí fueron los resultados elegí simplemente algunos slides para 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 compartirles ¿no? por ejemplo en lo que respecta a los miedos hicimos todo un análisis de cuáles eran los miedos más profundos que que sentían los 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 coaches no hacer dinero de esto no no ser no aportarle valor al cliente ser tener desaprobación eh herir involuntariamente al 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 cliente miedo de no tener miedo miedo de dirigir al cliente de acuerdo a mi eh visión o a mi agenda eh miedo de no de no ser estar suficientemente desarrollado ¿no? Entonces aquí ven en azul la medición inicial la final y la y lo lo que tiene que ver con la con la supervisión entonces los estudiantes que participaron en supervisión reconocieron eh que se sentían más auténticos más libres en su en su ser coach todo esto eh fue captado en las en las entrevistas que se hicieron al final aquí ven las once competencias eh donde hubo una diferencia importante este programa de de master en coaching skills su foco está en la efectividad en las competencias pero todos los los mentores que trabajan con nosotros pues tienen muchísima experiencia y muchos de ellos son supervisores así es que eh en sí mismo el programa ya les les ofrecía grandes posibilidades a los estudiantes pero estos que tuvieron la la supervisión eh vieron un impacto importante en tres eh bueno vamos a poner estas cuatro competencias ¿no? la primera es esta parte de de tomar conciencia eh la de establecer confianza e intimidad con el cliente la presencia y la escucha activa estas tres son las en donde se vio así como como un eh un disparo el azul habla de mentoring y el naranja habla de supervisión entonces ¿dónde viste tú el impacto en en la mejora de tus competencias y entonces como ven en estas competencias pues fue una un 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 impacto interesante ¿no? Entonces eh ¿qué qué descubrieron las personas pues que que podían explorar a su cliente con mayor confianza que desarrollaron mayor conectividad que tuvieron conversaciones más significativas eh que que les permitió mostrar mostrarse frente al cliente como quienes eran realmente etcétera y en las entrevistas a los mentores ellos eh notaban que había un desplazamiento importante en autoconfianza en intimidad en presencia de esos estudiantes con respecto a los otros ¿no? Entonces eso fue 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 realmente significativo entonces a partir del dos mil veinte lo que hicimos fue incorporar la supervisión como parte del programa de formación de coaching y como parte de master en coaching skills ¿no? Entonces las personas reciben ocho horas de supervisión grupal en en grupos de cinco personas y ha sido verdaderamente increíble y de lo que quisiera platicarles ahora tenemos hasta las ocho ¿verdad? Sí perfecto entonces estamos bien vamos bien chicos de lo que bueno no sé les va resultando interesante lo que les estoy compartiendo ¿tienen alguna pregunta algún comentario alguna duda? ¿no? bueno pues sigo sigo entonces y ahora lo que quisiera yo es compartirles los principales hallazgos que hemos tenido en supervisión en mastering desde el 2020 hasta actualmente el 2024 quiero decirles que he sido muy egoísta y yo he sido la única supervisora que ha ofrecido este servicio a todos los estudiantes y eso me ha permitido tener una visión global del impacto es como reforzar el impacto que tiene la supervisión en los coaches y lo que lo que traigo para compartir con ustedes es todo real es es lo que lo que los estudiantes han compartido que que les para qué les ha servido la supervisión ¿no? y creo que una una de las de los temas recurrentes son que aparecen mucho las barreras personales que nosotros tenemos y aquí es es interesante decir que algunas son reales y otras son imaginarias y que la supervisión lo que sucede es que cuando tú te pones a trabajar y te das esa oportunidad de recibir el feedback de cuatro personas cinco personas porque es es un coach que trae el caso más otros cuatro coaches que están más más yo entonces en realidad somos seis personas que estamos en la sala una persona trae el caso y cinco personas estamos trabajando con ese caso y la forma de trabajar es que una vez que la persona expone su caso los los coaches hacemos preguntas que le permitan al al coach que trajo el caso mirar otras cosas que no ha visto en función de la pregunta que él quiere responder entonces un trabajo fundamental para despegar en supervisión es que una vez que se contó el caso la persona es invitada a les digo yo imagínense que aquí hay un genio de esos que salen de la de la lámpara ¿no? y te va a poder responder una sola pregunta de este caso con mucha curiosidad plantea una pregunta que quieras responder no de todo porque las preguntas entonces ¿qué es lo que tengo que hacer para que esto no me vuelva a pasar? no entonces ¿qué tendría? ¿qué pasos tendría? no y siempre les digo no y se quedan así pero no tiene que ser una pregunta de tu ser coach ¿qué me está mostrando de mí este cliente? ¿qué me está ¿qué es lo que no he visto? ¿qué me está enseñando este cliente sobre mi ser? ¿o por qué dónde está mi principal dolor? y algunas veces créanme que la respuesta ha sido el golpe a mi ego y cuando se termina la sesión yo regreso y les pregunto tú querías responder esta pregunta ¿y qué has descubierto? y entonces no por lo que descubrí es esto y esto y esto y ok y algo fundamental cuando termine el proceso es ¿qué va a ser diferente la próxima vez que regreses con Laura con Juan con María o con quien haya sido el cliente para atraer clientes hay algunas consideraciones la primera es guardamos la confidencialidad del cliente le cambiamos el nombre nunca sabemos exactamente de qué persona estamos hablando y otra es que nunca se puede traer a supervisión un caso de un cliente que esté en la sala o sea si yo le hice coaching a Alejandra y estamos y me sentí pésimo y estoy en una sesión de supervisión con ella yo no puedo traer ese caso no es ético traer un caso de supervisión donde el cliente está presente en la sala ahora esto de las barreras reales pues está padrísimo si de pronto descubro yo una barrera real a lo mejor me puedo dar cuenta de que me falta algo entonces una de las conclusiones es necesito trabajar esto o necesito profundizar en este tema o me hace falta tal cosa o me di cuenta que lo que sea pero siempre la supervisión termina con una toma de conciencia y con una declaración de qué va a ser diferente porque para eso lo traes a la supervisión qué va a ser diferente a partir de esto entonces una son esas barreras reales o imaginarias otras son las brechas en las competencias y quiero decirles que las tres competencias que son el dolor de cabeza de los coaches son estas la parte de crear confianza intimidad o de estar presentes etcétera o sea son cosas como que se les dan más fácil pero dónde veo yo un área de oportunidad tremenda en el acuerdo gran parte de las sesiones de coaching que no funcionan es porque no tienen un acuerdo poderoso un acuerdo que haya sido bien trabajado bien profundizado que no se haya quedado en la superficie y como ustedes saben el acuerdo competencia 3 está ligado a la competencia 8 esto es si tu si tu acuerdo fue pobre tu facilitar el crecimiento va a ser pobre ¿por qué? porque lo vas a hacer con base en ese acuerdo pobre que hiciste entonces el coco de los de los coaches que yo he acompañado durante estos cuatro años en procesos de supervisión uno muy recurrente está aquí y la parte de crear conciencia que como les digo es el para qué del coaching pero a veces las personas están tan metidas en resolver que se les olvida que la gente tome conciencia solamente quieren que se lleve un punto uno dos tres cuatro y cinco de lo que va a ser entonces cuando la persona se da cuenta por ejemplo una de las preguntas que decías ¿dónde has puesto tu foco en esta en este proceso con María en resolver algo? o por ejemplo hay veces que llegan personas que tienen procesos de coaching procesos de coaching en donde cada sesión ha sido totalmente desligada una de la otra ¿y qué quieres trabajar hoy? pues hoy quiero trabajar que me enojé con mi marido y la siguiente que quiere trabajar que no sabe por qué no hace ejercicio y la siguiente y todo desbalagado que no tiene ni pies ni cabeza o sea están están haciendo a veces conversaciones que parecen como de autoayuda o que parecen como una conversación transaccional para resolver algo y el coaching no es eso el coaching es un proceso para impulsar el desarrollo el aprendizaje la toma de conciencia de responsabilidad la conexión con el futuro entonces en la supervisión sale eso aparece la por supuesto las inseguridades ¿no? el autoconcepto la autoestima la autoconfianza los miedos miedo a no ser suficiente miedo a ser escuchado y juzgado por los otros miedo a que como este cliente que tengo es el amigo de mi hermano y mi hermano para mí es mi Dios entonces si mi amigo si su amigo le dice que yo no fui efectiva como coach entonces y entonces aquí la pregunta que les hago y para quién estás trabajando ¿dónde está ¿dónde está tu foco como coach? entonces esto que lo puse en mayúsculas también es algo que ha sido muy recurrente y es lo que yo denomino sinceridad de propósito y esto es ¿para quién estás coachando? porque como coaches somos muy buenos para decir que es coaching pero realmente lo llevas a cabo realmente hay una sinceridad de propósito en lo que estás haciendo ¿estás ahí para esa persona? ¿o estás realmente coachando para la opinión de recursos humanos la opinión de tu amiga que te pasó esta persona etcétera entonces este punto lo considero fundamental y aquí algunos testimonios textuales de alumnos que han pasado por este proceso y te pido Nora si nos ayudas a leer estos dos en la supervisión descubrí mi miedo a trabajar con las emociones con mi supervisor aprendí cómo hacerlo de inmediato mi coaching cambió el trabajo realizado en mis sesiones de supervisión me permitió transformar mi visión ahora llego a la sesión sin expectativas ni juicios hablo desde mi ser a otro ser estoy confiada relajada y presente qué bonito gracias Nora Virginia nos ayudas con estos dos ha sido un proceso enriquecedor reflexivo donde en lo particular puedo conectar más a fondo con mi vulnerabilidad y humanidad este espacio me permitió arrojarme de manera confiada y autocompasiva a los brazos amorosos y bondadosos de mis compañeros estaba segura de que allí me esperaban para crecer y aprender conmigo muchas gracias Marisabel nos ayudas con estos son los últimos para mí para mí el espacio de supervisión fue entrar a una sala de espejos que me permitieron observar partes de mí que de otra manera no hubiera podido visualizar y mi aprendizaje significativo ha sido la toma real de conciencia respecto al impacto que tienen en mi práctica mis juicios mi estado emocional y mi confianza ya sea en el proceso de coaching como en las capacidades de mis coaches para alcanzar sus objetivos muchas gracias muchas gracias a las a las tres y bueno pues me gustaría estos minutitos escuchar si tienen alguna duda alguna pregunta si les surge algún algún comentario al respecto de de la de la supervisión mi intención era compartirles no solamente desde el aspecto teórico que que es la supervisión sino traerles el trabajo realizado de 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 cuatro años para que vean ustedes que la supervisión efectivamente tiene un impacto importante pero bueno cuéntenme si adelante Carla gracias Adriana entiendo que para mí siempre sos muy didáctica un placer escucharte la pregunta que quiero hacer es los espacios de supervisión es como que se hace un acuerdo de X cantidad de encuentros sobre un objetivo común ¿cómo es eso? qué buena pregunta mira cuando hablamos de los procesos formativos si se hace un acuerdo vamos a tener cuatro sesiones a lo largo de su programa cada sesión va a durar dos horas etcétera y no hay un objetivo concreto sino hay un pedido de que lo que se tiene que traer a la supervisión son casos y ahí se modela y hay distintas técnicas para trabajar en supervisión a veces trabajamos con imágenes con preguntas con muchas cosas cuando hablas de supervisión por ejemplo para nosotros hay distintas modalidades por ejemplo hay grupos de supervisión que están abiertos en donde tú te puedes conectar y se forman grupos de cinco de cuatro personas y cada quien va rolando traer un un tema para para traerlo en realidad no es que exista un tema específico en la supervisión sino más bien es contemplar la supervisión como ese espacio a donde yo voy a ir cuando tenga algo que quiera conversar entonces por ejemplo tú puedes contratar un supervisor que trabaje contigo una sesión y a lo mejor dices oye me gustó mucho esto y quiero venir una vez al mes para ver cómo estoy en supervisión o una vez cada dos meses a lo mejor nosotros les invitamos a que hagan grupos de cinco personas y que elijan un supervisor y se ha hecho los estudiantes egresados forman entre ellos un grupo evidentemente eso tiene posteriormente un costo para ellos no son muchos los estudiantes que lo hacen porque una de las cosas que he visto es que el coach junior está muy enfocado en conseguir clientes para tener ingresos entonces como que no quieren distraer sus pocos ingresos en esto pero un coach más senior como ustedes tú puedes pedir una sesión puedes integrar un grupo puedes sumarte a grupos que son abiertos y no hay un tema específico sino el tema se pone cuando estamos ahí y cuando alguien dice yo traigo un tema para y todos trabajamos para ese tema tuyo gracias adelante María Isabel Adriana yo como siempre cuando tú nos haces presentaciones ganamos muchísimo al menos yo gano muchísimo que reconozco en esta iniciativa pues un espacio donde como coaches estamos ganando en humildad y recordaba el ejercicio a la ventana de Johari como siempre tenemos esa dificultad para entrar a esa área donde ni siquiera nosotros conocemos y que se puede conectar un poquito también con el tema de las sombras que nos presta tanto trabajo y me admira definitivamente como reconocer que que el trabajo del coaching es un trabajo de muchísima profundidad entonces pues qué maravilla esta propuesta donde más allá de las herramientas del proceso del coaching como tal tenemos la posibilidad de mirarnos a nosotros mismos con la seguridad de que al ganar en humildad conectaremos mejor con el cliente qué lindo muchas gracias María Isabel y sí a veces los palazos se lo lleva nuestro ego que es es tremendo tremendamente grande nuestra necesidad por ejemplo de de dirigir la sesión de llevar al cliente a donde yo quiero donde yo creo que tiene que ir eso eso surge con una naturalidad impresionante hay veces que se está hablando por ejemplo de un caso y la persona dice pero es que el cliente decía que quería hacer esto pero yo lo que decía es pero si él tiene que ir allá y te lo dicen con una naturalidad que no se dan cuenta que están dirigiendo ellos la sesión entonces cuando lo ven es así como ah claro ya me di cuenta que sí lo estoy haciendo o sea yo creía que no pero sí lo estoy haciendo entonces la 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 supervisión es ese espacio maravilloso para mirar eso muchas gracias Reni Adri este también yo lo que te quiero decir es que lo que me encanta que eso si no no me ha dejado muy claro digo en algún momento fui a a una plática de Damián hablando sobre supervisión y esto que tú pusiste con esta mirada ontológica de cómo yo me voy a mirar como coach cómo me estoy presentando se me hace súper interesante porque además también vas dentro de esas sesiones creciendo me imagino que es como tu experiencia cómo yo voy cambiando mi nivel de conciencia y cómo me voy dando cuenta cómo me estoy proyectando qué estoy haciendo y también esta parte de poderte poner vulnerable ante todo lo que estás vivenciando porque al final del día y como también muy bien lo dijiste esta parte donde se está creando un sistema porque al final del día estamos influyendo queramos o no desde la parte más objetiva que queramos pararnos al final nuestra mirada ya está nuestros sesgos ahí están entonces es súper interesante y algo que me encantó es este acuerdo que tú haces donde no pones la cámara porque la cámara te cambia entonces es el mundo de diferencia eso me encantó entonces muchas muchas gracias por acercarnos más a de qué se trata cómo hay que hacerlo alguna vez hicimos unos pininos de esto antes de que empezaran con todo este movimiento que es muy muy importante y era 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 interesante ver cómo este pues si te iba cambiando la mirada donde te ibas atorando pero ahora que ya tiene fuerza estructura etcétera me parece que que como bien lo dices es esencial así que muchas gracias por tu experiencia y tus aportaciones y tu investigación y todo esto que nos trajiste muchas gracias Reni gracias a Magno que también escribe por acá sí yo yo lo que les diría para para concluir es que lo que he visto es que la supervisión es como un espacio mágico en donde las personas se permiten ser quienes son entonces lo que tú ves en ese lugar es bellísimo o sea siempre que sales de la super no 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 siempre la supervisión es todo este felicidad hay veces que las personas lloran porque descubren cosas que les que les sucede cosas que no habían visto etcétera y entre todo mundo contiene a la a la a la persona y finalmente cuando se van de la de la supervisión todos se van muy contentos y creo que eso es eso es para mí como el el motor interesante para para seguir impulsando te paso el micrófono este Virginia muchísimas gracias a todos por su asistencia y adelante Virginia muchísimas gracias Adriana siempre es un honor tenerte y la información que nos das es riquísima y sobre todo toda la investigación que estás haciendo con toda la supervisión que haces me parece fantástico toda la data que estás consiguiendo y bueno recordarles que todos los terceros miércoles de mes tenemos una una charla así de este tipo con gente tan estupenda como Adriana o por lo menos eso queremos la semana el próximo mes tenemos a a Fátima que estaba por aquí también una compañera también supervisora y bueno pues muchísimas gracias por estar aquí y por su gracias 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 Virginia gracias exacto un beso para todos gracias 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 muchas gracias muchas gracias Nora siempre tan puntual es un honor un grandioso tenerte por aquí gracias gracias Virginia y quería pedir disculpas